Este es el cuarto año que vamos a hacer una ayuda solidaria, siempre festejamos el Día del Niño. Yo soy profesor de Artes Marciales y arranqué yo solo con mi gimnasio haciendo exhibiciones para juntar cosas para festejar el Día del Niño y lo vine haciendo dos años hasta que después me hice motociclista en la agrupación Kamikaze y ellos les propuse lo que yo venía haciendo y accedieron a darme una mano junto con otros motociclistas para poder juntar más cosas y hacer más extensivo el festejo. Ahí estamos viendo el flyer que empezó a salir. Y bueno, este es el segundo año que lo vamos a hacer con la ayuda de los motociclistas. En julio hicimos un evento donde hubo recitales de rock, fueron gente de motociclistas y donaron juguetes, mercadería, esas cosas. Y decidimos ayudar a la casa hogar del Padre Cajade, Laura Padre Cajade de Nacer, porque son varias casas. Claro. Como el evento lo hicimos un poco más grande, decidimos ayudar a un lugar más grande, jugándonos y confiando en que todo no iba a salir bien. Claro. Y nos unimos el 24 de agosto, este sábado, al festejo que hacen ellos en la casa hogar de 6.43. Nosotros vamos a colaborar con la caravana solidaria que va a salir desde 120 y 32. Ahí nos vamos a hacer el punto de encuentro y ahí vamos a ir en caravana hasta la casa hogar del Padre Cajade. Ahí vamos a compartir la tarde con ellos, se van a dar los regalos que conseguimos, las golosinas, mercadería para darles al lugar. Y bueno, todo lo que con tanto esfuerzo y ayuda conseguimos. Están más que invitados. Claro. Bueno, yo quiero recordar que con Juan Cruz ya hemos hecho algunas otras notas para otros eventos que hace con su grupo de karate y que, bueno, en este caso, bueno, se han jugado a hacer algo más grande. Sí. Son esas locuras que uno tiene, ¿no? Es que uno va progresando y vos siempre vas tratando de ayudar, ves dónde podés ayudar. Y bueno, a todos nos podés ayudar, pero bueno, de a poquito, este año nos tocó a ellos y el año que viene buscaremos otro lugar que también necesite nuestra ayuda. Y lo que podamos dar una mano, lo vamos a hacer. Yo siempre digo, si bien hoy gracias a ellos yo tengo estudio, tengo mi trabajo, nunca me quiero olvidar de dónde salí. Y que siempre hay un chico que por ejemplo tiene un rumbo, entonces, primero fui sacar a los chicos de la calle enseñando en las artes marciales y hoy le sumo a poder que puedan tener un juguete el día del niño. Por ahí no puedo llegar a todos, pero trataré de llegar a algunos y dejar una semillita en cada uno para que el día de mañana hagan lo mismo, por ahí ayuden a otros chicos cuando sean grandes. Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. Es muy valioso. Recordemos entonces el día, el horario y el lugar desde donde sale esta caravana. El punto de encuentro es a las 12 y media en 120 y 32, en frente de la YPF. Hay una rambla, ahí nos vamos a juntar todos los motociclistas y de una menos 20 por ahí arrancaremos hasta el 6.43 que es el festejo del Padre. ¿Hay muchos motociclistas de la agrupación Kamikaze? Sí, la verdad que somos un montón. Yo nombré a la que estoy yo, que es la que hay Kamikaze, pero hay un montón y si no las quiero matar podemos olvidar, pero son muchos, gracias a Dios. Si bien por ahí la gente no ve eso, tiene otro concepto de lo que es motociclismo, pero somos muy solidarios de ayudarnos entre nosotros. Para esto fueron muchos, mucha cantidad de motociclistas. La verdad que, fíjate que logramos juntar, ellos nos dijeron que pusieron a que van a haber 300 chicos y dicen que nunca llegaron a juntar un juguete para cada chico. Y nosotros con el esfuerzo y la ayuda de todos ellos y de boca en boca y de eventos y todo, logramos conseguir los 300 juguetes con las 300 bolsitas de caramel para cada uno y aparte mercadería para dejar en el lugar. Así que imaginate que es mucha hermandad, vamos a decir. Y hoy ellos nos ayudan a nosotros, mañana hay otra agrupación, pero somos muy, muy unidos, gracias a Dios. Bien, bien. Me gustan estas movidas, que por ahí, incluso porque por ahí hay gente que tiene un concepto de los motociclistas, los motoqueros y demás, y después, bueno, surgen este tipo de cosas que son, bueno, como para poder, digamos, reconocer de algún modo. Otra cosa, permíteme, que hoy te hay que orgir, nosotros nos caracteriza por ser motociclistas, motoqueros para nosotros, es el que andas en casco, el imprudente, ese es el motoquero, y nosotros somos motociclistas, que lo que vamos siempre tratando de que usen el casco, de las medidas de seguridad, esas cosas, y lo que tratamos de diferenciarnos en ese sentido. Ah, mira, ahí estaría la diferencia para ustedes. Claro, motociclistas es como que, no lo llamamos nosotros motoqueros, somos motociclistas. Alguien que usa la motocicleta responsablemente. Claro, exactamente. Bien, 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 bueno, está bien la aclaración, está bien la aclaración, yo, digamos, para mí, motoquero es aquel que anda en moto, e incluso si anda bien, si anda con casco como corresponde, que así se debe andar, así se debe andar. Así que bueno, te agradecemos, Juan Cruz, y esperamos por supuesto, después, ya poder participar de eso y tener para el lunes imágenes de esa movida tan linda que se hace en lugares donde se necesita y mucho. Si bien el hogar del padre Cajade recibe asistencia y demás, siempre se necesita. Sobre todo que los chicos sientan que no nos olvidamos. Claro, exactamente. Que los motociclistas, que el lucho cuando organiza sus encuentros de autos, que el vecino común que un día llega y dice, mira, esta mercadería yo la traigo para el hogar. Bueno, los chicos sienten que no están solos y que, bueno, se apoya el crecimiento que tienen ahí. Bueno, sí, es así. Nosotros seguimos recibiendo ayuda. Como te dije, este año decidimos a ellos. Tratamos de, con todos los años, ir viendo durante el año quién necesita ayuda y ir a ayudar a esos lugares. Como te dije, este año siempre nos ayudamos a un compañero del barrio Villa Elvira. Este año, gracias a Dios, ellos también consiguieron otro padrino. Entonces nos decidimos a ir al padre Cajade y el año que viene, si necesitan, volveremos con ellos. Si no, será para otro lugar. Bien. Hasta el sábado, déjame dejar mi número. Si siguen recibiendo juguetes, todo lo que quieran aceptar y los vamos a retirar. No tenemos ningún problema. Dape, decime el número, por favor, así ya lo pongo en pantalla. 221, 221, 6011, 691. 6011, 691. Ahí está. Y lo ponemos ahí en pantalla. Ahora ya va a aparecer. Así se actualiza. Juan Cruz, te quiero agradecer, por supuesto, tu visita y bueno, y agradecerte también esta movida que es realmente muy interesante como para que los chicos tengan su festejo del Día del Niño acompañados. Bueno, dejame agradecerte a vos también porque de hace años que empecé con esto vos siempre te pido ayuda y me sos de ayudarme a la difusión. Así que desde ya muchísimas gracias. Todo lo que esté a nuestro alcance para poder difundir este tipo de acciones siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido. Muchísimas gracias. Lo único que, por ahí, ya fuera de tema, digamos, lo único que a veces tenemos reparos es cuando son actividades privadas aranceladas. Claro, sí, sí. Sí, bueno, viene Juan de los Palotes a contarnos que hace una charla y esa charla es paga, bueno, es publicidad. Claro. Pero en estos casos, obviamente que nosotros siempre estamos abiertos porque es para el beneficio de la comunidad. Y cuando es para el beneficio de la comunidad, siempre tenemos un micrófono disponible y nuestras cámaras para poder salir. La delusión. Muchísimas gracias. Y bueno, mandarle también gracias a todos los amigos motociclistas que me han ayudado. Como te dije, no quiero nombrarlos para no olvidarme de nadie, pero son muchas agrupaciones, así que dejame decir también agradecerles a ellos. Seguro, seguro que sí. Ahí apareció en pantalla, ¿eh? 221-6011-691. El teléfono de Juan Cruz, si todavía querés colaborar, estás a tiempo. Hasta el sábado a las 13 horas, que parten de 120 y 32, hacia el hogar del Padre Cajade. Gracias, buenas noches. No, buenas noches.